Ay, ay, los pongo a bailar la peluja El que no baile que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré va el basol Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar, te juro que yo no me quise embichar Ey, le metí hasta mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin un serrichar Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre pa'l siempre si me escuchai Porque estoy en mi pick Ey, estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el tic Ey, ey, estoy en mi pick Estoy en mi pick, ey, estoy en mi pick Me lo llevé pa'l escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila, nadie se me cuela Ey, chequí morena, chequí Chequí morena, ey Bad Bunny se llevó to' los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo de este chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted de baking Busca el tic, tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Ey, ey Y voy a seguirle en mi pick Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el tic Ey, estoy en mi pick Ey, y voy a seguirle en mi pick Ey, ey Mírame ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ey, ey Ey Ni voy a frontear la derripey, cabrón Pa' que vea que estoy bien, hijo de puta